Bienvenidos a un nuevo webinar de los organizados por it-latino.net Recordaros que el webinar, como todos los demás, se está grabando y se publicará íntegramente en nuestra red de portales y en nuestros canales de YouTube. Recordar que durante... Bueno, el formato del webinar es el siguiente. Durante aproximadamente unos tres cuartos de hora los ponentes explican su presentación y hacen una demostración del producto y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que podéis realizar vía voz IP o vía escrita en el panel de control de GoToWebinar, donde pone chat, donde pone questions en el panel de control. Ahí planteáis las preguntas vía escrita y nosotros se las trasladaremos a los ponentes. Bueno, en el día de hoy, como ya sabéis, tenemos a dos personas de la empresa EasyAP que son especialistas en todo lo que es el outsourcing de la gestión de facturas de proveedor. Una temática que en la actualidad está bastante de moda por la necesidad que tienen las empresas, por una parte de aligerar cobros, pero también de optimizar al máximo todo lo que tiene que ver con trabajos de alguna manera que ocupan bastante recurso, que requieren de bastante recurso tanto personal como en tiempo. Todo lo que sea optimizar y ahorrar en procesos absolutamente necesarios para la empresa, como es la gestión de las facturas de proveedor, pues es hoy en día un tema, por así decirlo, al alza. Bueno, como ya sabéis, EasyAP organiza con nosotros habitualmente webinars en los que nos van explicando sus diferentes servicios y el de hoy es el primero de esta nueva temporada después del verano. En tecnowebinars.com, como aparece ahí en la presentación, tenéis la agenda de webinars que EasyAP va a ir organizando a lo largo de esta nueva temporada, las temáticas, los diferentes enfoques que van a ir explicando en los diferentes webinars. Y en demosdesoftware.com, también en su propia página web, que es EasyAP.com, en ambas webs, tenéis todos los webinars que han, la grabación de todos los webinars que han hecho hasta ahora. También es, bueno, si os interesa el tema, recordad que podéis verlo en demosdesoftware, los vídeos con capítulos. Por último, deciros que el webinar, bueno, pues viene a durar en torno a la hora aproximadamente, que con las preguntas y la mesa redonda que haremos después, pues una hora y cuarto es más o menos lo que vendrá a durar este webinar. Bueno, pues sin más, voy a abrir el micrófono y pasar la presentación a José Elosegui y a Gonzalo Delgado, que son las dos personas de EasyAP, que nos van a explicar hoy esta presentación. Vale, José, ya estamos viendo tu pantalla. Abro el micrófono a Gonzalo también. Gonzalo y José. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Perfecto, cuando queráis, Gonzalo. Buenos días a todos. Vamos a intentar no ocupar tanto tiempo como nos ha pedido Daniel en la parte de presentación, en beneficio de poder fomentar más la parte de preguntas, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema que no es eminentemente técnico, sino que se trata de reportar una experiencia real que un cliente nuestro ha tenido, basándonos para ello en la propia presentación que el cliente realizó a su corporativo sobre cómo fue un proyecto de implementación y de automatización del proceso de partida. El atractivo de esto es que vamos a poder ver cuáles eran sus puntos fuertes, cuáles eran sus puntos débiles y en la parte final analizaremos qué hicimos bien y qué hicimos mal en un proceso de implementación. Que su resultado ha sido exitoso, pero que ha pedido ciertos puntos de mejora que suelen ser interesantes tener en cuenta en proyectos nuevos y que nosotros los tenemos en cuenta en proyectos nuevos. ¿Cuál era la situación inicial con la que se encontraba este cliente? Es un cliente de un tamaño medio-grande, corporativo, con una oficina en España, que da su oficio a España y Portugal, y que es del sector financiero, está en el sector financiero y sector de automoción. Aunque veamos un ejemplo de un cliente grande, eso no quiere decir que sea diferente que este proceso de implementación es un proceso implementado en clientes de numerosa mágica. Hemos cogido este ejemplo porque creemos que es muy ilustrativo y recoge todos los problemas y todos los puntos que nos encontramos en nuestros clientes habituales. Lo primero que nos encontramos cuando vamos a un cliente es que intentamos conocer cómo es su proceso contable. Nosotros queremos conocer el proceso contable desde los puntos de vista, desde el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista del público. Cuando en este cliente aparecimos, y no es un caso especial, y le preguntamos cuántas facturas tiene, es la primera muestra de que su proceso no está excesivamente controlado. Porque de tres asistentes a la reunión, oscilaron en más de 100.000 facturas la predicción de las facturas que procesaban. Le creó una métrica para ellos desconocidas. Siendo una métrica sencilla, ellos desconocían realmente cuántas facturas. Tenían que tenían muchísimas, pero no sabían si eran entre 100.000 y 200.000. Y cuando nos preguntamos por el bar, los de facturas que tenían pendientes, que fue uno de los detonantes del tesor, dentro de un departamento de cuenta por bar, lo que nos enseñaron fueron dos armarios, cuando nos dijeron todos estos montones de facturas sabemos que están pendientes. De tal manera que su desconocimiento interno era bastante importante. Tenía otro problema adicional y es que los proveedores se quejaban, tenían fechas reiteradas, porque pagaban muchas facturas fuera de la insinucia. Su tiempo medio de pago era 60 días, tiempo más que suficiente para proceder a una factura, pero más del 70% de las facturas las pagaban fuera de plata. Y normalmente por procedimientos de esto. Esto hacía que los departamentos de proveedores tuvieran cero visión y que las quejas de los proveedores fueran constantes. También tenían un desconocimiento profundo de cuántas quejas de proveedores tenían, dado que lo único que siempre dirían es que los teléfonos no paraban de sonar y que había cinco personas en el departamento de cuentos por pagar, dedicadas a coger el teléfono y estaban bloqueadas por el día. En cuanto al equipo, la situación del equipo que trabajaba en cuentas por pagar era un equipo de 16 personas y donde estas personas rotaban de forma continua, porque el trabajo, además de no ser excesivamente atractivo, el trabajo básico de cuentas por pagar, sí existía en un proceso bastante estresante, donde a los empleados les pedían expuestos continuos a final de cierre, de urgencias continuas, y como nos describieron ellos, el equipo de cuentas por pagar se sentían como bomberos. Estaban apagando fuego todo el día y estando dando esfuerzos adicionales y solicitándole a decir, si no quieres vuestras adicionales continuas. Cuando su desempeño no es que no fuera malo, sino que estaban trabajando sobre un proceso desordenado, inapropiado, que por muchas fuerzas que les hicieran, los resultados no eran los preseados, los mismos o los mismos preseados. En el área de cuentas por pagar, lo mínimo que se espera de ella era tener, por ejemplo, ciertos recortes. Tuvimos que no tenían, tenían desconocimiento de cualquier tipo de métrica, por muy sencilla que fuera, era desconocida para ella. También los procesos de auditoría siempre acababan en marcas negativas por problemas de control interno, por faltas de deficiencias en el sitio de aprobación, por deficiencias en el sitio de cuadro de facturas. Y de alguna manera el departamento financiero no tenía ni acceso a reportes de provisiones adecuadas. Esta era la situación. Y en cuanto al coste, tenían un coste importante por el volumen de recursos que tenían, por los deficiencias de los recursos, y también, dado que siempre estaban en un periodo de urgencia, tenían unos costes extra importantes en la subcontratación de recursos de apoyo. Que más que recursos de apoyo, se convertían en recursos continuos, porque ustedes, pasando con la parada, necesitaban gente externa y les ayudara a hacer un proceso en lente de interno. Luego, por otra parte, la métrica de pagos utilizados la tenían disparada, en tanto en cuanto los procesos de urgencia que se adaptaban con los procesos de contralización de facturas tradicionales, y el pago de una factura dos veces, sucediera varias veces, bastantes veces, fuera habitual. No solo, aunque algunos de ellos se descubrían, muchos de ellos no se iban a descubrir. Esta es la situación inicial. Lo que vamos a intentar ahora es daros una visión de cuál es el proceso que implementamos para intentar solventar una situación de proceso deficiente de cuentas forzadas, y luego al final veremos cuáles fueron los resultados. Un poco atendiendo a lo que os comentaba Gonzalo, no vayáis a pensar que hemos exagerado la situación de este cliente en el que hemos trabajado, sino que, bueno, es cierto que el tema del volumen hace que hablemos de una serie elevada de número de facturas, de una serie elevada de recursos dedicados, pero la situación en general, en distinta escala, vemos que se repite en gran parte de nuestros clientes. Una falta de desconocimiento del proceso, recursos que hacen tareas a salto de matas, incapacidad de planificar bien las tareas, es una situación habitual. Siempre hay una primera parte del trabajo que consiste en entender cuáles son los procesos que se están implementando, que se están llevando a cabo en la compañía para tratar de hacerlos de una manera distinta. Y esa manera distinta lo que vamos a conseguir es ordenar, procedimentar las cosas y hacer que los circuitos sean primero conocidos por todas las personas que participan en ellos y segundo, que logren los objetivos que nos vamos a plantear. Nosotros siempre tenemos un objetivo fundamental que es contabilizar las facturas y contabilizarlas rápido. Ese objetivo lo tenemos marcado en la frente y vamos siempre a tratar de perseguir eso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues básicamente, como decíamos, procedimentando, ordenando y para eso lo que vamos a hacer es utilizar distintas herramientas. Herramientas de tecnología avanzada, herramientas de gestión documental y herramientas de workflow. Entonces, os vamos a mostrar ahora un poco los procesos que seguimos en este cliente que son los habituales en cualquier otra casa. Siempre hay una distinción de procesos entre facturas impedido y sin pedido. Hay un circuito de facturas de hojas de gasto y básicamente esa es la distinción. Habrá después particularidad dentro de cada casa o dentro de la siguiente función de la tipología del negocio y de los sistemas que se utilizan. Pero básicamente eso es lo habitual en todas las casas. ¿En qué consiste finalmente un proceso de alto? Lo que hay es una primera parte de gestión documental. Como decía Gonzalo, el primer problema que suele tener la gente es que realmente no sabe cuánto trabaja el pendiente. Es una métrica difícil de obtener cuando las facturas se permitan en papel y lo que nosotros hacemos es gestionar en lugar de papel vamos a gestionar imágenes y vamos a transformar esas facturas a través de procesos de escaneo y de lectura de datos con herramientas OCR en imágenes de datos. Estas imágenes y estos datos se van a procesar después en unas herramientas de workflow que son herramientas propias de ICAP diseñadas por nosotros y que nosotros adaptamos a los circuitos propios de cada cliente y que lo que desembocan es en un proceso de contabilización. Simplemente por cambiar el circuito a la hora de gestionar en lugar de papel gestionar esas facturas, esas imágenes, lo que vamos a hacer es ordenar ya un poco. Desde el primer momento de recepción de las facturas vamos a transformar este papel en datos y ya vamos a saber desde el primer momento cuánto hay pendiente. También haciendo esto vamos a cambiar el orden. Lo habitual es que es un proceso de contabilización de facturas. La factura, por ejemplo, se archiva al final del circuito. Mientras tanto, esas facturas van a ir circulando por las cartas. Lo que vamos a hacer es escanear, digitalizar, obtener los datos y archivar. Entonces, bueno, ya en adelante no vamos a movernos papel, vamos a mover más la imagen a través de las herramientas. Entonces, como os decía, hay fundamentalmente dos circuitos en las facturas. Hay un circuito de facturas con pedido y un circuito de facturas sin pedido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos circuitos? Bueno, pues básicamente existe un elemento comparativo. Cuando hablamos de facturas de circuito con pedido quiere decir que ese pedido ya existe en la casa, ha habido probablemente un proceso de aprobación de ese pedido, hay herramientas que se dedican a esta tarea y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es automatizar el proceso de conformación o el proceso de comparación de las facturas con pedido contra esos pedidos. Tenemos porcentajes elevados y realmente muy exitosos en esta comparación. Esta comparación, como sabéis, puede ser realmente muy detallada, se puede hacer a nivel de línea y básicamente lo que pretendemos hacer es identificar diferencias. Todas aquellas facturas que haciendo referencia en este caso a un pedido o un elemento externo no se puede comparar, vamos a hacer esa comparativa y vamos a tratar de tener diferencias, que es lo que normalmente se conoce como una conformación de facturas. Si esta conformación es exitosa en la factura se consolidará y si no, si hay diferencias, pues habrá distintos tipos de diferencias y en esta categorización de las diferencias es donde también se obtiene mejoras sustantivas. Primero, por ser capaces de tener un nivel muy detallado de las diferencias y del motivo de la causa y después por ser capaces de acceder dar esas tareas al responsable de su resolución. Uno de los problemas que solemos encontrarnos es que normalmente cuentas por pagar se encarga de la tramitación de las facturas pero después a la hora de resolver los problemas pues está maniatado y lo que hace es actuar de mero de dispatcher o de distribuidor después de las facturas a quien tenga que resolverlo. Es poco común por ejemplo que si una factura tiene una diferencia de precio pues el área de cuentas por pagar sea el encargado de resolver o aceptar esta diferencia de precio. Normalmente si ha habido un área de compras que sea encargado de la tramitación del pedido y de asignar el pedido pues será el encargado de hablar con el proveedor y bueno pues llegar a un acuerdo de por qué existió. Entonces bueno en esta categorización y asignación de tarea se puede ganar mucho. También imaginamos que si obtenemos un 80 o un 90% de cuadre de las facturas en automático esto quiere decir que hay facturas que se procesan en segundos y ahí hay pues ganancias realmente muy significativas de tiempo. Las facturas con pedido obviamente cuanto mayor volumen y mayor porcentaje de cuadre automático pues la ganancia es realmente más importante. Y cuando hablábamos de facturas con pedido os decía que hay un elemento externo de comparación. No solo son pedidos hay compañías que trabajan con contratos hay compañías que trabajan con decisiones con elementos marcos bueno pues esta comparación la podemos realizar en cualquier situación se trata de entender realmente cuál es el elemento previo y comparar con tres. El factor clave de las facturas con pedido va a ser ese motor de matching que nos va a permitir avanzar y tener el éxito. Entonces el siguiente circuito va a ser el circuito de facturas sin pedido. ¿Cuál es la diferencia entre las facturas sin pedido y las facturas con pedido? Pues no hay un elemento previo de comparación y es más una tarea contable donde hay una imputación a cuentas dentro de coste o proyectos cualquiera que sea la estructura de contabilidad analítica de la compañía y hay después un circuito de aprobación así como las facturas con pedido esa aprobación suele existir de antemano lo habitual es que en las facturas sin pedido esa aprobación no existe entonces lo que hay es un circuito de aprobación basado en distintos elementos la naturaleza de la factura la naturaleza del gasto el proveedor el importe es decir cualquier circuito de aprobación que existe en las compañías lo que hacemos es se implementa en este circuito en esta herramienta de workload y como decía pues las facturas ya no viajan en papel una de las ventajas mayores que estamos viendo en nuestros clientes que implementan esta solución es de cara a realmente el seguimiento de quien ha aprobado las facturas y a la detección de puntos de interruptura del sistema lo que solemos ver es que normalmente hay aprobadores pues en muchos casos perezosos que suelen llevarse mucho tiempo en el proceso de aprobación de las facturas y realmente sabiendo donde está la tarea que el sistema tiene pues podemos digamos atacar a estos aprobadores y decir oye que pasa que no estás haciendo tu trabajo y luego otra de las cosas es que normalmente en todos los procesos de las compañías suele haber gente que para autorizar las facturas firma físicamente las facturas con algún tipo de garabato bueno pues muchas veces cuando hay después una discusión interna de quien ha aprobado y quien no ha aprobado esto solemos encontrar una situación de que oye esta no es mi firma es difícil tener una matriz de firma y poder realmente seguirla bueno pues cuando realmente lo que hay por detrás es una firma electrónica esta situación ya no tiene duda sabemos efectivamente quien es el que ha aprobado las facturas y en este caso de este cliente que os hablamos y en muchos otros pues para auditorías de SOPS o para auditorías de control interno esto está aportando realmente una serie de ventajas porque no hay duda de quien es el que ha aprobado y además las normas de aprobación ahora os enseñaremos un poco como se definen pues están claramente definidas y pues no dependen del conocimiento de quien es un sistema de facilidad y bueno los circuitos una vez solventada esta diferencia entre el contenido y el impedido normalmente acaban en un proceso contable en el sistema de asesino que sea contabilizamos con cualquier sistema ERP que conozcáis SAP Google Edwards Oracle Navicio con cualquiera es decir para nosotros es indiferente y además en muchos casos aparte de estos sistemas contables los que hay son también sistemas operacionales por detrás y lo que hacemos es generamos información contable y algunos casos este era por ejemplo también uno de ellos donde además de la información contable lo que hacemos es recibimos información y tramitamos información de pago si recordáis al inicio Gonzalo decía que había muchas personas atendiendo a proveedores había efectivamente atención a proveedores por facturas no tramitadas pero sobre todo ante la pregunta básica del proveedor de cuando me vas a pagar bueno pues aquí lo que hemos conseguido es que a través de notificaciones por correo electrónico y a través de un portal de proveedor los propios proveedores puedan acceder y consultar el estado y la situación de las facturas esa situación de teléfono permanentemente sonando generando distracción y malestar en el área de cuentas por pagar pues se ha reducido de la cantidad y luego hay un tercer circuito que se tramita en el área de cuentas por pagar que es el reclamo de gastos en los que ha incurrido el empleado por cuenta de la compañía los empleados son clientes internos y también cuando hay problemas en el área de cuentas por pagar puede haber problemas en el pago de estos gastos entonces en la medida en que alguien pues cuenta dinero de su bolsillo para cuenta de la empresa y que tarda mucho tiempo en hacer este pago pues se genera obviamente muy mal ambiente entonces hay un circuito similar al de las facturas sin digitalización de las facturas porque no existe pero si con una alta de documentación y un circuito de aprobación de esos gastos o incluso de aprobación o de bueno aprobación de viajes con un poco más o menos complejo que lo que va a hacer es pues una situación similar permitir al empleado saber dónde están sus notas de gasto cuál es el importe que tiene se pueden hacer comprobaciones contra presupuesto o contra límites de gasto y que sepa cuál es la situación contabilización y nada tratar también de agilizar y de esto que es un engorro para los empleados y para el área de tanto propagar pues agilizarlo y en el caso de que hubiera pues tarjetas corporativas también incorporar esa información lo que suele aportar muchas ventajas en el contenido entonces para que os hagáis una idea de esta cosa teórica que os estaba contando vamos a mostraros brevemente un poco en qué consiste esta herramienta de Wordflow básicamente lo que tenemos es una aplicación web para trabajar nosotros no trabajamos con licencias ni nada de este tipo lo que hacemos es con un navegador web que podrá ser pues cualquiera de los que hay internet explorer o gila o cualquiera vamos a conectarnos a la aplicación y por función de los permisos que tengamos pues podremos hacer más o menos lo que os voy a enseñar es un usuario que se conecta y tiene acceso a muchos módulos de la aplicación hablábamos de facturas hay módulos de hojas de gasto los pedidos hay módulos de presupuesto hay infinidad de módulos todos orientados al trabajo de las y esta sería una pantalla de un usuario que lo que tiene son tareas nosotros estamos siempre focalizados en la ejecución de tareas y nuestra manía esta por perseguir los números lo que vamos a hacer es tener muy identificado cual es el número de tareas que entiendes y quien tiene que trabajar entonces bueno pues categorizando y en función del perfil del usuario y de la tarea que vaya a hacer podremos saber para cada usuario pues el usuario que estamos viviendo aquí pues tiene trabajos en captura que es el dato de la captura tiene trabajos en creditura con estable tiene facturas con discusión tiene tareas para resolver en contabilización y tiene pues hojas de gasto entonces bueno esta es un poco la tecnología de trabajos para hacer ¿qué solemos hacer? os comentaba que hay un primer proceso que es el proceso de gestión documental que nos va a permitir convertir el papel en un dato entonces lo que hacemos es trabajamos con digitalización en algunos casos es digitalización certificada en otros no pero trabajamos además de esto trabajamos en otros formatos de factura electrónica factura E EDI cualquier input es válido para la tramitación de las facturas no nos limitamos al papel sino que lo podemos hacer es tramitar ¿qué hemos observado? está muy en moda ahora es muy famoso hablar de la factura electrónica pero los clientes con los que nos trabajamos encuentran dos problemas primero que sus proveedores en muchos casos no tienen la capacidad de emitir la factura electrónica tenemos nosotros la opción de ayudar en esto y segunda opción una vez que reciben la factura electrónica el trámite que tienen que hacer con la misma no difiere nada de la factura con papel entonces acaban normalmente imprimiendo esa factura y tramitándola como si fuera una factura normal con lo cual toda la renta la factura electrónica pues a través de esta plataforma que acepta cualquier formato de entrada de facturas pues todos en ese sentido son las facturas como comentaba las facturas en papel lo que van a hacer es facilitar como veis tendremos que entre la imagen disponible para consulta y vamos a especializar muy bien conociendo cuáles son los procesos internos cuáles son los estados y bueno fundamentalmente lo que aparte de esto queríamos explicar es que lo que hay por detrás de todo esto es un motor de definición de las reglas que lo que hacen es permitir asignar estas tareas aquí en la esquina tenemos tareas tenemos tareas en aprobación tareas en codificación bueno pues hay distintos tipos de tareas y lo que buscamos es a través de la gestión de esta aplicación por usuarios que no sean de sistema nosotros estamos orientados a usuarios del área de cuentas portadas pero que pueden de alguna manera gestionar y definir cuáles son los circuitos que van a ir siguiendo esta aplicación con la gestión de las facturas moveremos tendremos los circuitos y acabaremos siempre gestionando o creando ficheros de naturaleza vamos a ver vamos a ver una vez visto cuál fue el desarrollo del propio proceso vamos a intentar entender cómo mejoró el proceso desde un punto de vista objetivo como hemos comentado en la situación actual en la situación previa en la situación de inicio del proyecto lo primero que existía era un verdadero desconocimiento de la más mínima métrica que ordenara el proceso este es un proyecto que empezó en el mes de enero del 2010 fue el primer contacto fue el momento en el que el cliente dijo vale a lo largo del mes de enero quiero empezar a hacer un proyecto de la zona y se empezó a procesar la primera factura el 1 de marzo del mismo año un proceso nuestro medio de implementación en un proyecto como este que es de 250.000 facturas viene a llevar el orden de entre 6 y 8 semanas eso suele ser lo habitual en este caso vemos primero cosas a detallar intentando ver el gráfico que tenemos el proceso la transición fue realmente suave y sin ningún tipo de contingencia especial utilizamos luego veremos como hicimos la etapa de capacitación del usuario es una capacitación online de las tareas con lo cual la gente pudo verlo de forma muy fácil y se empezó a trabajar como decíamos en la primera factura del 1 de marzo en el primer mes de trabajo recordamos que en la situación de partida más del 70% de las facturas se contabilizaban se pagaban fuera de plazo se contabilizaban a más de 60 días que era de tiempo en el primer mes ya se notó el beneficio de el ciclo de contabilización desde que un proveedor mandaba una factura hasta que estaba contabilizado se redujo en más del 70% nos movíamos y en baremos del orden de entre 15 y 20 este plazo se redujo drásticamente lo podemos ver aquí donde ya estamos funcionando en plazos de 7 días pasados 3 meses más en 3 meses más los tiempos de proceso se estaban moviendo en 7 días para que sacáis una idea los plazos actuales dependiendo del circuito de facturas porque son diferentes si las facturas son con pedidos o sin pedidos son siempre mucho más rápidos los plazos de las facturas con pedidos porque no siempre reciben aprobación en el título de facturas con pedidos hay un paso después de la codificación contable que requiere la aprobación del personal interno de la compañía muchas veces cuando son directivos que tienen excesivos viajes o tienen cargas de trabajo abultadas este proceso no es todo lo rápido que se les diga pero si en el ciclo de facturas con pedidos estamos viviendo un proceso hemos cambiado un orden de matitud y lo estamos viviendo en horas estando ahora en el orden de las 18 horas de tiempo de proceso para el 90% de las facturas 90% de las facturas desde que se reciben en 18 horas están en el sistema contable vemos abajo otra gráfica donde empezamos a ver ya los tiempos de aprobación vemos como en el segundo cuatrimestre la gente se tiraba de media 11 días para aprobar pero ya a final del año pasado ya estamos en 4,2 la propia compañía ha tenido su ciclo de aprendizaje y ha tenido su ciclo de asimilación de la herramienta y siéndose a tiempos bastante razonables una media todo lo que esté por debajo de los 6-7 días en ciclos de aprobación erda otra de las cosas que ganó en el proyecto es en lo que nosotros llevamos aquí de tener la visión de las manos conocer realmente dónde está cada factura y conocer realmente qué antigüedad tiene cada factura esto que estoy viendo es un informe real de antigüedad de factura donde de forma en base al guío de reportes bajo demanda o con cinta de reportes general el cliente el usuario que tenga los documentos de la factura puede conocer exactamente dónde está cada factura cuánto tiempo lleva aquí podemos ver en capítulo excepciones pues que podemos saber si una factura está parada porque está duplicada y está en el tramo de unos 5 días o podemos ver que hay facturas electrónicas pendientes de revisión 2 en el tramo de 10-20 esto es una de las cosas que hacemos dentro de nuestros procesos y dentro de nuestros huertos que aporta mucho valor al proceso categorizar la excepción categorizar la incidencia como hemos visto y nos respetó a José luego esta incidencia una vez categorizada en base a reglas puede ser asignada al usuario de contratos en cualquier caso el verdadero beneficio es que cada día cada mañana cada momento que el signo se quiera ver sabrá dónde están todas y cada una de las facturas y sabremos con excepción este día cuando se trae este reporte en el minuto concreto había 1.486 facturas con algún tipo de reflexión y con otras facturas correctas es la parte la parte más importante ¿cómo implementamos la solución? sobre cómo qué hicimos bien y qué hicimos más aquí vemos una columna que la dedicamos a los cruces a las partes efectivas y otra a los deltas a la a qué es susceptible de mejora o a qué puntos en contra tuvimos realmente la primera fase en el proyecto siempre era siempre es la definición con el equipo de trabajo del cliente porque no olvidemos que nosotros sabemos mucho de cuentas por pagar porque sólo nos dedicamos a cuentas por pagar y es nuestra única especificación pero el que realmente sabe de cómo procesa las facturas en su casa es el propio cliente se define el equipo de trabajo y ese equipo de trabajo se funciona durante todo el proyecto normalmente estos equipos de trabajo son multidisciplinares y suelen estar formados por personal de cuentas por pagar fundamentalmente más alguna persona del departamento de tecnología pero normalmente en fases avanzadas del propio proyecto porque al principio lo que se intenta es hacer un entendimiento funcional para un posterior análisis la segunda fase es la definición funcional saber qué facturas tiene qué tipo de familia cómo se procesan las facturas y por qué se hace una vez que se hace este diseño nosotros hacemos nuestra adaptación y automatizamos el proceso dentro del instituto de funcional está también la propia mejora y la adaptación del proceso obviamente nosotros no hacemos las cosas de la misma manera que las hace el cliente porque si no tendríamos tu único resultado lo que queremos es entender cuál es el proceso contable entender la razón de la contabilización y cómo conseguimos llegar a una contabilización a un proceso contable idéntico de forma diferente y de forma la formación de los usuarios antes de empezar a trabajar se realizan normalmente como decíamos antes el proceso online en la musical las tareas que tienen que hacer desde la propia herramienta y desde el propio proceso controlamos quién hace qué es lo que hace y qué es lo que puede hacer en cada una de las tareas es decir si él tiene que aprobar únicamente va a tener activo un botón que dice aprobar con lo cual los tiempos de formación de los usuarios son terriblemente pero no hay que olvidarse que es una nueva herramienta y que la gente tiene que conocer el proyecto se lanzó a principios del mes de abril entre marzo y abril las grandes fechas son se empezó a trabajar en enero en enero se hizo el proyecto funcional se hicieron todas las adaptaciones en marzo se empezó a formar a la gente y a finales de marzo se lanza el proyecto para su puesta en realidad es un éxito lanzamiento pero nos damos cuenta que tenemos que hacer una revisión funcional porque existe una serie de facturas que no han sido que no han sido procedimentadas esto viene a punto de una de las situaciones que se da en el departamento y es el conocimiento real que el proceso no tenía la compañía sino lo tenían las personas ¿no? las personas no siempre están decididas a apoyar en un cambio tecnológico o un automático en un proceso y hubo una parte del proceso que se desconocía por la compañía nosotros no pudimos entrar sobre él pero cuando empezamos a procesar todas las facturas vimos que había un tipo de tratamiento específico para cambiar un tipo de facturas que no estaba con la compañía es por lo que hicimos una revisión funcional para hacer un segundo equipo para poder procesar el 100% de las facturas ¿qué es lo que hicimos mal? realmente el primer error es que en la aproximación funcional no conseguimos descubrir el propio cliente internamente tampoco descubrió que había facturas que se procesaban de formas especiales y que estaban dentro de la compañía ese 6% de facturas nos hizo ya por alguna manera retrasar una implementación exitosa en dos meses porque nos incurrimos en un sobrecoste para la revisión funcional y luego un lanzamiento final también por otra parte aprendimos que no todos los usuarios apoyan los procesos de testeo de la herramienta en este caso en concreto se dejó en parte de determinados clientes fuera del departamento de cuentas por pagar en testeo de determinados y no fueron todos los proactivos que cambian desde nuestro punto de vista en este más la pena involucrar el departamento de cuentas por pagar y de alguna manera lo que conseguimos con este proceso es que como he visto antes en la política a mes de mayo estuviera funcionando con todas las facturas procesadas en volumen de facturas de forma en tiempos cortos y de forma exitosas por entender cuáles fueron los cambios y cuál es la situación actual con la situación actual ha pasado haciendo un resumen anual desde una verdadera definición de saber que había un montón de facturas ahora sabemos que exactamente fueron 263.283 de las facturas que se aprovecharon en los últimos minutos sabemos que hay 2834 pendientes de tratamiento sabemos que no hay ninguna factura que se paga fuera de plaza sabemos que se paga más de 10 días por hacer las facturas sabemos también en el facturio de costes que ahora el cliente se está ahorrando el 20% más colectiva del 20% de costes las auditorías son auditorías donde hay anotaciones positivas sobre la robustez del proceso y el control interno que está con el nuevo proceso y la implementación muy larga y en cuanto al equipo aunque en esencia y esto que se ha reducido un equipo que era equipo totalmente móvil porque estaba realmente porque el ambiente no era dedicado por la demasiada tensión de trabajo ahora está formado por cuatro personas pero cuatro personas haciendo tareas de nivel encargado de gestión de tecnología encargado de tareas de control encargado de productos de mejora dentro del propietario cosa que antes era totalmente intensa en cuanto a los proveedores de cinco teléfonos sonando continuamente hemos pasado a doce llamadas por día y de la base de catorce mil proveedores activos que hay ocho mil proveedores que están online recibiendo consultando por web el estado de sus facturas además de recibiendo como comentaba antes el cien por cien de los proveedores recibiendo los cientos de mil información de cada uno de los pagos y de la actual de los proveedores básicamente esta es la 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 solución a la que llegamos la herramienta que utilizamos nuestra plataforma y si ap y te nuestra plataforma de procesos de facturas es un framework que se encarga únicamente de procesos de facturas sea cual sea su procedencia sea cual sea su tipo sea cual sea el proceso sin más agradeceros el tiempo nos gustaría que si tenéis alguna duda nos la sentireis y que pudiéramos y que pudiéramos responderos a cada una de las ventrículas que podáis muchas gracias Gonzalo no sé si tenéis alguna pregunta se la podéis plantear vía escrita en el panel de control y yo se la trasladaré a los ponentes o si queréis podéis levantar la mano directamente donde pone right your hand y yo sabré que queréis hacer una pregunta vía voz IP yo quería preguntaros mientras recibimos alguna pregunta de la audiencia Gonzalo y José si este tipo de proyectos o este tipo de solución que ofrecéis vale para solo para empresas grandes o también vale para empresas más pequeñas ¿qué tipo de proyecto o de sector se puede beneficiar de esta solución? A ver como decíamos al principio os hemos presentado un caso de éxito que bueno es un cliente nuestro que tiene un volumen medio elevado de facturas pero me imagino que mucha de la gente se ha sentido por una medida de escala un poco diferente reflejada en la situación estos problemas que hemos comentado que tenía esta red de cuentas por pagar son los que vemos que tienen todas las empresas con las que podemos pagar y no hay un volumen mínimo para trabajar estamos trabajando con clientes que procesan 100 facturas al mes clientes que están procesando 100.000 facturas al mes la problemática es común y la solución a los problemas pues es relativamente desde el punto de vista del uso de herramientas procedimentación de los trabajos entonces no hay un sector no hay un sector específico específico podemos trabajar con cualquier empresa en cualquier sector es decir hay de todos tenemos clientes de todos los y tenemos clientes de todos los tamaños entonces no hay un proceso o no hay un sector específico al que nos dirigamos nosotros contabilizamos facturas sean de lo que sean y ese es nuestro propósito ¿cuáles suelen ser los principales problemas a los que se enfrenta una empresa a la hora de implementar este tipo de proyectos? a ver los principales problemas una pregunta porque los principales problemas o sea realmente hay dos tipos dos tipos de problemas uno previo al inicio del proyecto y otro durante la ejecución del proyecto previo al inicio del proyecto fundamentalmente podemos pensar en dos aunque realmente hay muy pocas empresas especializadas en el ciclo de cuentas por pagar si hay mucha gente que vende herramientas supuestamente beneficiosas y que solucionan todos los problemas del ciclo de cuentas por pagar el primer problema que se encuentra el cliente es descubrir lo que realmente necesita y descubrir lo que realmente es la solución nosotros ya en otros seminarios que hemos tenido hemos hablado de la ventaja o la desventaja de hacer inversión tecnológica o bien externalizar el proceso hoy por hoy estos procesos son terriblemente complejos y el tomar la decisión no adecuada de ejecuar la discusión del proyecto es el principal problema nosotros siempre apostamos por la externalización en base a una compañía externa que aporte su tecnología y que desempeñe las tareas por mí o por lo menos que haga la implementación tecnológica en mi nombre no apostamos por la compra de software de OCR que supuestamente son las soluciones cuando no lo son cuando es una solución muy parcial y que te resuelve el 5 o 7% del problema o la utilización de herramientas de BPM de forma la solución al proyecto es una solución global es una solución completa y no pasa por el juntar 3 o 4 herramientas de lo hacer ese es el primer problema una vez que el cliente ha hecho la decisión correcta y la decisión la ha tomado no por ejecución de la serie de forma anual porque otro error que se suele cometer en los proyectos es decir bueno yo hago las cosas mal las hago con 16 personas internas las voy a hacer con una empresa que le quede dar recursos y que sufre sea suyo el problema de personal con eso solo me quito el problema del personal no me quito el problema que realmente tengo de fondo en el portal el primer problema dado el desconocimiento que existe en cómo mejorar este tipo de solución es el tomar la solución correcta una vez que se toma la solución correcta y se deja en manos excesas la externalización del proceso nos queda cómo acometemos el proceso y cómo cómo somos dentro de la compañía de abiertos de mente para aumentar un cambio necesario muchas veces la gente prefiere fijarse en cómo resolver el 1% de las facturas esa factura que viene con cargos de aduana que es especial que no cuadra la base con no sé qué tiene un tratamiento especial pero es un al mes o dos al mes no hay que centrarse en eso no hay que centrarse en la generalidad hay que concentrar el 97-98% de las facturas y una vez que estén esas haciendo proyectos mejoras para ir poniendo el último el primer error el segundo error que se comete es intentar hacer una aproximación funcional de alcance del 100% y cuando este alcance tiene que ser del 97-98% no nos confundamos con olvidar facturas que tengo en la compañía de tratamiento el error principal suele ser el intentar fijar hasta en la última factura como la también tenemos que entender que una vez que un proceso cambia nos va a cambiar la realidad de la compañía cuando yo tengo un problema en un proceso de cuentas por pagar en aprobación en el momento que lo automatizo igual puedo estar moviendo el error a contabilización porque estoy pasando a correcto con lo cual el segundo error que suelen cometer las compañías suele estar en esta parte de intentar dar un ámbito elevado o por encima de lo deseable al proyecto y el tercer error y el tercer problema que suele tener las compañías es el propio celo profesional que existen los empleados a la hora de transmitir el conocimiento del proceso no nos olvidemos que una de las causas una de las situaciones comunes es que el proceso no es conocido por la compañía sino el proceso es conocido por los empleados un empleado cuando ve un proceso de mejora lo primero y de forma natural que va a sentir es miedo a perder el control sobre el mundo con lo cual el tercer error y de los más importantes también es que la propia compañía debe de controlar el conocimiento o debe de dedicar a estos proyectos usuarios clave que tengan claro su futuro y que apoyen al 100% en la automatización del propio proyecto siempre el problema de la gestión del cambio y sobre todo el problema o digamos la posición por parte de las personas frente a este tipo de cambios importantes en los procesos de la empresa bueno por último me gustaría saber lo habéis comentado un poco pero ¿qué tipo de compatibilidad o incompatibilidad hay con el ERP que tenga instalada la empresa? A ver hay compatibilidad total nosotros lo que estamos haciendo es somos un paso previo anterior a la contabilización de las facturas nosotros queremos contabilizar facturas y la forma tradicional de contabilizar facturas es bueno explicando datos en un sistema lo que pasa es que ya todos los sistemas cualquier sistema está preparado para que esa entrada de datos en lugar de ser una entrada manual se produzca a través de una entrada de fichero bueno pues lo que nosotros vamos a hacer es generar ficheros específicos para cada tipo de sistema que van a hacer esa contabilización trabajamos con clientes multinacionales que tienen muchos sistemas contables trabajamos para corporaciones y prestamos el servicio a nivel corporativo y la filial de España a lo mejor tiene un sistema contable distinto a la filial de Alemania bueno pues vamos a trabajar dentro de un proceso similar con sistemas generando ficheros que se van a contabilizar en esos sistemas distintos trabajamos con un SAP especializado para un sector determinado o dentro de esa compañía que os hablaba pues que tienen distintos tipos de SAP trabajamos con services adaptamos a BAPI es decir realmente a nosotros el sistema de destino nos va a dar un poco igual es parte del proceso de adaptación y nosotros trabajamos con eso una factura tiene la información que tiene y vamos a trabajar para adaptar la información que requiere por ejemplo el ContaPlus y poder enviarle ese fichero que se contabilice en ContaPlus sabéis que hay una información legal obligatoria que se va a hacer el punto de partida y luego habrá información adicional que se va incorporando y llega aquí pues dependiendo de la complejidad del proceso será bueno pero nosotros trabajar con un sistema contable o contra un sistema operacional con esa contable nos va a dar igual muy bien pues muchísimas gracias a José y a Gonzalo por la presentación muchas gracias a los asistentes al webinar de hoy recordaros que tenemos grabado grabada la presentación que la podéis ver en demosdesoftware.com en unas horas y también en nuestro canal de YouTube así como en la propia página web de ICIAP muchas gracias a todos y un saludo hasta luego